OsmoSpecial es el osmómetro indicado para los laboratorios diagnósticos más pequeños y con un presupuesto limitado. Su utilización es muy sencilla y no necesita consumibles como el líquido refrigerante. Para efectuar el análisis, llenen un tubo de muestra con 50 microlitros de líquido. Insértelo en el hueco y bajen el cabezal manualmente. Presionen la tecla Start. El osmómetro efectuará la medición automáticamente y al final una alarma acústica indicará el término del análisis. Levante manualmente el cabezal y posicione en un tubo de muestra vacío en el hueco. Si necesitan más informaciones, contáctenos al correo sales.astorioscar.com ¡Gracias! ¡Gracias!